Se prepara la roja para correr el tiro libre, momento de apremio del Ricardo Zaprisa, rechazo del balón, la prende Carlos Hernández, dispara el tiro, ¡y uno! Tengo la camisa roja, porque roja tengo el alma, al mundo llegó con la cele, yo me voy para Alemania, con irme con toda la cele, que Alemania nos esperen, que tengo la camisa roja, yo sé que la cele puede laguinarlo, todo y todo lo gasté, voy talando, después tengo la cele, que bonita, buena suerte la mía, al mundial me voy a ver. Porque perderá mi realidad, es que no voy, y apoyará la serie, en el mundo del fútbol, que mi gente no me espera, pero yo voy dando amor, y desde este momento yo soy yo, mi uno. Tengo la camisa roja, porque voy para Alemania, voy a comprar un club de jaques, ya vendí hasta mi canal, cama, 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 baby, mi pasión me disimulo, Y tengo la camisa roja, yo voy a luchar de fútbol. Tengo la camisa roja, Alemania, voy a enfrentar, vamos a encontrar un club de jaques, ya vendí hasta mi canal, Tengo la camisa roja, vamos a encontrar un club de jaques, ya vendí hasta mi canal, Tengo la camisa roja, y yo la camisa roja, y las maletas en la puerta, y la guita, yo todito lo gasté, voy talando, repite con la cele, que bendita, buena suerte la mía, al mundial me voy a ver. Por beber de la vida alemana, es que yo voy a apoyar, y apoyar a la cele, que voy a luchar de fútbol, que mi gente no me espera, yo voy cada cuatro años, y desde este momento yo soy yo. Tengo la camisa roja, y yo la camisa roja, y yo la camisa roja, y yo la camisa roja, yo voy a luchar de fútbol. Tengo la camisa roja, y yo 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 la camisa roja, yo voy a luchar de fútbol.